Desgraciadamente no he tenido, no vino nadie, ninguna autoridad. Estoy sola, es como siempre, los docentes siempre estamos solos. Es triste decir, pero siempre estamos solos. Esto comenzó hace tres años, tres años por no haberle puesto, ya le hice ver, por no haberle puesto bien la libreta a una niña. Empezó mi calvario. El padre no me dejó en paz desde ese entonces, desde el 21. Yo no soy maestra, claro, como ayer me decían si era maestra, no soy maestra de la niña. Fui en el 2021, ya no soy maestra. Es más, cambié el turno, me fui al turno de la mañana y ella está en el turno de la tarde. O sea que yo no estoy en contacto con la niña. Pero él dice que yo le causo trauma psicológico a la niña. Bueno, pero ahora resulta que me vengo y me entero de que creo que acá hay más que eso, la denuncia del padre. Creo que quieren mi cargo porque yo creo que ya hubiese habido solución. Así como se hizo una disposición en 10 minutos, tendría que haber habido una solución. Creo que quieren el cargo mío. Yo soy de jornada extendida. Hace 14 años que me titularicé en jornada extendida. Es un derecho adquirido. Entonces, y me mandan a una jornada simple. Afectándome psicológicamente y económicamente. Yo soy el pilar de mi casa. Yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy a acostar a veces a las 2 de la mañana hasta que no tengo preparadas las cosas para los chicos. Amo a mis alumnos. No se imaginan lo que era anoche, cómo me llamaba llorando. Le pido por favor a la ministra que haga algo. Yo creo que la única que tiene solución en todo eso es la ministra. Que yo la espero por hora. No vino ninguno, no vino ninguna autoridad, concejales, diputados, senadores. No vino nadie. Es que no estamos en campaña. Eso es lo que pasa porque cuando estamos en campaña vamos a pedir y a mentir en la casa. Es de eso algo que yo le enseñé a mi alumno a no mentir. Yo espero que la señora ministra tener antes del mediodía, antes del mediodía, una solución. No doy más, yo estoy cansada. Hace 3 años y encima es. Vemos que tienen cartel que dice basta de persecución, señor Correa. Cuéntenos en realidad a la sociedad. ¿Quién es Correa? El señor Correa es el director general de la EGB. Me vengo y me entero ayer, mire, para que te vea la persecución que hay. Me vengo y me entero porque viene un señor a negociar conmigo, a decirme de que me levante, que podíamos solucionar con el mismo pago, pero que me levante porque quedaba mal que esté acá. Entonces, me dice, además, dice, ya hay otro sumario porque se están pidiendo una solicitada, la directora está pidiendo una solicitada a sus compañeros y sus compañeros no quieren que vuelva a la escuela. Eso me dijo, mire, para que vea hasta qué punto, hasta qué punto puede llegar la corrupción. Mira hasta qué punto. No puedo creer. ¿Tiene algún cargo el señor que vino ayer a dialogar con usted? Me dijo que era abogado. Me dijo que era abogado. No sé, porque la verdad que no los conozco, no sé quiénes son, no sé, aparte de las autoridades que uno conoce, pero no, ellos no, no sé. Pero me dijo así, que me levantara porque si no me iban a hacer un sumario porque ya hay otra denuncia porque se hizo una solicitada en la escuela. Me extraña porque yo creo que hoy puedo ser yo y mañana pueden ser mis compañeros. Yo jamás firmaría, ¿no? Jamás firmaría. No me voy a ir a mi casa hoy, no me voy a ir a mi casa hasta que no tenga una solución. Hoy sí o sí tiene que haber una solución. Yo creo en Dios y sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a ayudar porque yo no he cometido ningún delito y tampoco ningún daño. Yo sé que no hice nada malo y lo que hicieron conmigo es muy injusto y yo no voy a bajar los brazos. Si los otros maestros bajaron los brazos porque me contaron a la noche que son muchos, lo lamento, yo no voy a bajar los brazos.